Se largaron la sexta carrera, premio Uppercluff, trata de hacer la delantera por fuera del número 7, Lirio Alfredo, estira a medio cuerpo de ventaja, lo sigue el 3, el Gran Macario, a dos cuerpos adentro, el 2, Pretty Perfect, a un cuerpo y cuarto, el 4, Mr. Dallas, a tres cuartos del cuerpo, Cornel Spencer, a dos cuerpos, el 8, lindo amigo, al pescuezo por dentro, uno Holtz Lu, a medio cuerpo abierto, el 5, Justy Fauna, en los últimos 720, el 7, Lirio Alfredo, un cuerpo y medio de ventaja, lo sigue el 3, el Gran Macario, a medio cuerpo, el 2, Pretty Perfect, al pescuezo por fuera del 4, Mr. Dallas, los de la sexta, ya están en la recta final, el 7, Lirio Alfredo, buscando el lado interior, dos cuerpos y cuarto, lo sigue el 3, el Gran Macario, por fuera del 2, Pretty Perfect, abierto, corre el 9, Spencer, en el medio, el número 4, Mr. Dallas, en los últimos 300 metros, el 7, Lirio Alfredo, cuatro cuerpos y medio, lo sigue el 9, Spencer, adentro, corre el 4, Mr. Dallas, en los últimos 70 metros, el 7, Lirio Alfredo, varios cuerpos de ventaja, gana la sexta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.